¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenido a Cuentos Infantiles, pero para adultos. ¿Está la Jenny? ¡No está la Jenny! ¡Acá está la Jenny! ¡No está la Jenny! ¡Acá está! ¡No está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! En un país muy lejano vivía una bella mujer hermosa, con cuerpo perfecta, re envidiada por otra mujerzuela. Todo el mundo la llamaba Jenny Nieves. Cerca de la casa de ella vivía la insoportable víbora, cara de lagarto y cuerpo de tatumulita de su cuñada Raquel, que lo único que hacía era criticarle y sacarle el cuero. Ella se miraba al espejo para compararse conmigo, digo, con Jenny Nieves. Y como sabía que su cuerpo de ñandú no le llegaba ni a los talones, habló con el guampudo de su marido para que vaya a decirle a Jenny Nieves que era una cachicalienta y que desapareciera de sus vidas. Pero Jenny Nieves aprovechó y se hizo la víctima para perderse unos días e ir a visitar a sus siete chonguitos. Total, el príncipe Juan Carlos iba a creer que ella estaba triste por el quilombo familiar y no iba a sospechar. Los chonguitos estaban felices al saber que había fiestongas con las bellas Jenny Nieves. Bueno, esta parte no se puede contar. No sé, me parece algo pequeño. Sí. Bien, a ver qué te parece visto desde este ángulo. Al otro día, Jenny Nieves le contó a los chonguitos todo lo que le estaba pasando con la víbora de su cuñada y le pidió quedarse un par de días más viviendo de fiestongas en la casa de ellos. Mientras tanto, Raquel seguía mirándose al espejo sin dejar de pensar que jamás iba a ser bella como yo. Digo, como Jenny Nieves. Entonces no aguantó y le llamó a Marta, mi suegra. Digo, la suegra de Jenny Nieves. Vieja víbora, mi tía. Mira cómo le odio. La vieja al otro día fue a buscar a Jenny Nieves a la casa de los chonguitos. Porque la vieja se imaginaba que yo no iba a tener la cotorra aquí. Porque la vieja se imaginaba que ella no iba a tener la cotorra quieta. Y me llevó desayuno para hablar. Y le llevó desayuno. Y le llevó a Jenny Nieves. Le llevó ella desayuno para hablar. La víbora, mi tía, comenzó a hacerle preguntas y a reprocharle cosas al bobeca de su hijo, el príncipe Juan Carlos. Jenny Nieves, con tal de que la vieja se vaya, probó su comida asquerosa, con olor a gato sucio, solo de cumplido. Y en el primer bocado cayó al suelo de lo horrible que estaba. La vieja se asustó y se fue. Pero rápido llegaron los chonguitos y le hicieron primero auxilio en el jamón crudo. Esta parte no se puede ver. Mirad esto. No es increíble. ¿Te gusta? Está muy bonita. Bien, bien. Soy muy feliz. Al otro día, Jenny Nieves volvió a su casa y se hizo la dormía. El príncipe Juan Carlos le preguntaba dónde se había ido. Y ella seguía haciéndose la dormía para no contestar. Al príncipe Juan Carlos no le importó nada porque era un guampudo consciente. Jenny Nieves le dijo que la Marta y la Raquel no le dejaban en paz, que elija o las dos víboras o ella. Entonces, el príncipe se alejó de su familia y vivieron felices sin las dos metidas para siempre. Jenny Nieves también le pidió al príncipe Juan Carlos que iba a llevar a siete jardineros a trabajar en su castillo porque necesitaba cada tanto que les llegue en la maceta con otra manguera. El boludo, el príncipe, aceptó y todos fueron felices para siempre. ¡Ay, reviva esta Jenny Nieves! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ay, te juro, me vas a acordar tanto a mi historia, te juro. Con la metida de mi suegra, la Marta, y la otra la estupia de mi cuñada Raquel, mira. ¡Ay, qué bronca que me hay! Yo le convencí, eh. Yo le convencí a mi Juan Carlos. Yo le dije, o soy yo o son ellas. Sí, no, sí. Porque yo la verdad que en mi vida no le soporto a esa osorra, mira. Todo el día me mortificaban la cabeza. Todito el día. O ella o yo. Re casualidad, ¿saben que yo tenía, no eran enanitos, pero yo tenía siete chonguitos que ahora están, así dan vuelta cada casa cada casa. Uno el que me cambia los cositos del gas. El otro el que me hace la instalación de internet. El otro el que me riega las plantas. El otro el que me cambia la batería del auto. Y sé que cada tanto se me queda sin batería. El otro me infla la goma y así. Juan Carlos no se da cuenta. Y bueno, pero aunque sea estamos felices, aunque sea estamos bien. Sin lado vivo la metía, mira.